Cuando aparentemente no hay conciencia ni respeto por la naturaleza, estos son los resultados de las acciones del hombre. Destrucción total. Hace unos cinco años, en la lagartera, verdes los manglares se asentaban en las aguas. Era el hábitat de todo tipo de aves y además de especies. Son varias las manzanas de manglares que fueron taladas. Aquí era un ponedero de iguanas, aquí era un abrigadero de camarón, aquí era todo lo que se relaciona a aves, especies que han emigrado a otros lugares porque han talado no menos de 27 manzanas de mangles, sincahuite, como ustedes pueden ver acá, hay sincahuite de 100 años que aquí está destruido. Los habitantes de la zona están atamorizados porque detrás del proyecto hay gente poderosa, sostienen, incluso es imposible acercarse al lugar. Hay gente armada, aseguran. De este acontecer, por lo esto que ha sucedido, a nosotros nos han tapado la entrada de agua a la laguna, que son de 153 manzanas de agua para abastecer a toda la comunidad nuestra. Y a nosotros, a las personas como nosotros, dignas y trabajadores de vivir en esta comunidad, los pasa algo. Hacemos responsables al señor Ángel Velázquez y hacemos responsables al señor Raúl Arnulfo Villalta de haber un atentado en contra de nosotros. La tala del manglar y la creación de bordas ha afectado a la comunidad, ya que la laguna donde obtienen el pescado y camarones, para sobrevivir, casi está seca. Y ahora mis hijos van a pescar, no traen peón ni la sopa, no hay producto aquí. Es preocupante. Y es que se ha secado la laguna, para que usted lo vea como está. Allá dejábamos los botes antes. Cuando nos encontrábamos registrando con nuestra cámara lo sucedido en este lugar, llegó el representante de la propiedad, sostiene que existen los permisos del Ministerio de Medio Ambiente para talar el manglar. De ahí lo demás, de los chambres de la gente, aquí miren, por cinco años no nos habían dejado trabajar en paz. Y demanda del medio ambiente, venía Medio Ambiente, venía la alcaldía. Y sabe qué le dijo el último licenciado de Medio Ambiente, dejen trabajar a la gente, hombre. Aquí no vemos el daño que ustedes ponen. Eso le dijo la última vez que vino. Acudimos con las autoridades para conocer su versión. La respuesta fue contrastada con los representantes de la empresa. No hay ningún permiso en este caso, sostiene Silvia Hilarios, directora de Ecosistemas y Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros efectivamente hemos visitado San Juan del Gozo, en la laguna también, para ver la afectación. Hay una afectación, una pérdida del manglar, de mangle rojo y también de la especie sincahuite. Son dos hectáreas las que han sido dañadas, afectadas. En la inspección se le notificó al particular que dejara de seguir talando y de seguir trabajando porque incluso hay maquinaria, se encontró maquinaria. Se le dijo que entonces detuviera ese trabajo. Y nosotros estamos remitiendo al juzgado respectivo para poder comenzar un proceso sancionatorio. Después de la intervención de las autoridades de medio ambiente, se paralizó el proyecto y el caso pasó a manos de un juzgado ambiental. Sin embargo, para que la lagartera, como la llaman sus habitantes, vuelva a su estado anterior, donde habitaban cientos de especies nativas, tendrán que pasar muchos años. Con imágenes de Rica Alfaro, para Central de Noticias, Gerber Vázquez.